Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2552 de la serie Amares para siempre que se emite el próximo lunes a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 800 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Los preparativos para la boda de Andrea y Alberto siguen en marcha y ya están listas las invitaciones. Nieves no puede estar más entusiasmada y comparte su ilusión con Manolita, que se lamenta de que Ciriaco no vaya a acudir al enlace, aunque parece comprensible. Al mismo tiempo, pese a la oposición de Manolita, Nieves arranca su plan para vengarse de Mauricio Peñalara. Al hombre le va a caer una inspección de trabajo de Aupa. En paralelo, Carballo y Jorge siguen luchando para que Marta confiese la verdad, pero no tienen éxito. Poco después, cuando Jorge se encuentra con Luján en el barrio, se descubre que el comisario va un paso por delante de los detectives y sabe que le han traicionado, pero decide seguirles el juego. Por otro lado, mientras Ciriaco y Hugo siguen cultivando su amistad, Rocío recibe la peor de las noticias. El laboratorio ha rechazado comercializar su crema antiinflamatoria. Al principio se siente profundamente decepcionada, pero pronto recupera la ilusión gracias a Hugo, él es todo lo que necesita para ser feliz. Ambos por fin están a punto de dejarse llevar por lo que sienten y unir sus labios cuando Úrsula aparece por sorpresa en la farmacia, ¿qué hace allí? Además, mientras Isabel y Cristina tienen un nuevo enfrentamiento a cuenta de libertad, Mer y José propone ser sincera con Benigna y compartir con ella cuál es su trabajo en realidad y Kiko se niega y mantiene una acalorada discusión con su prometida que Visi alcanza a escuchar. Conociéndola, Visi no parará hasta descubrir el secreto que guardan y que afecta a su buena amiga Benigna. Finalmente, después de que Ciriaco se encuentre con Andrea en la plaza y crea superada su decepción por la boda de su prima, el joven Gómez descubre los planes de Jeros. Darán un golpe en la boda de Andrea y Alberto.